En este caso porque se viene una Expo Tattoo, estamos hablando de una convención, la sexta edición aquí en la provincia de San Juan y lo tenemos a él, Claudio Abadía, tatuador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y bueno, nada, invitar a... Primero, antes de invitar, gracias por la oportunidad de darnos un espacio al nuevo arte que se está viviendo hoy a través del mundo, es algo que es inevitable que está sucediendo, masivo y bueno, nada, es buenísimo que es el arte del tatú. Es así, y San Juan no queda exento. ¿Es la sexta edición algo nuevo que tenga? Y esto nuevo es primero sobre la concientización de cómo se usan los materiales y a trabajar, y bueno, se va a estar viviendo en vivo, van a haber más de 50 artistas de diferentes lugares, de otros países también, vamos a estar en el Hotel Provincial y bueno, es de... para todo el público, familias, amigos, hermanos, quien quiera participar, de ir y ver, van a ver tatuando en vivo, bueno, muchas cosas más. Hay concurso también en vivo. Sí, van a estar ahí concursando todos los artistas, por eso vienen por el premio, ¿no? A lo que es este evento tan lindo que es mostrar el arte corporal. ¿Cuántas horas de tatuaje en vivo vamos a tener? Y más o menos estamos hablando de algo de alrededor de 10 horas o 12 horas. Bastante. Bastante horas, sí, sí. O sea, y cada tatuador, digamos, lleva a aquella persona que está decidida a tatuarse y... Sí, lleva a cada persona, lleva su lienzo, digamos, y puede plasmar su tipo de diseño o arte. Hay realistas también, ¿no? Sí, diseños, realismo y bueno, y diferentes categorías también que se van a vivir en el momento y diferentes estilos, tradicional americano, neotradicional, oriental, mucho, muy, muy bueno. Bien, ¿se cobre una entrada? Sí, es una entrada mínima que se va a estar cobrando y bueno, y vamos a estar viernes, sábado y domingo. Perfecto. Estamos hablando de este próximo 15, 16, 17 de noviembre, Hotel Provincial. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía. Están todos invitados y bueno, nada, aprovechar este momento porque es una convención no solamente nacional e internacional y también respetamos un calendario que hay en el mundo del tatuaje. Entonces, justo coincide en noviembre, es nuestro mes de San Juan, inclusive en Argentina, ¿no? Porque son muy pocas convenciones las que se hacen y bueno, nada. Bien, ¿a qué dos interesados que puedan ir en familia? ¿Va a estar un mago? ¿Hay algo en vivo? Sí, van a haber DJ, van a haber show de baile, bueno, un montón de cosas más, sorpresas, sorteos y muchas cosas. Bien, entonces, aprovechar este fin de semana. Muchísimas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por invitarte. ¿Vas a estar tatuando vos también? Vamos a estar dos, bueno, mi socio también y todo el evento de Freeham y bueno, Patricio también vamos a estar ahí tatuando en vivo para toda la gente. Así que sí, quien quiera arrimarse va a estar buenísimo. Sacarse dudas, ¿por qué no? Sí, sacarse dudas, ¿por qué no? Que es lo más importante por ahí. Hay cosas que uno tiene en mente y dice cómo trabajarán, si trabajan con materiales descartables, etcétera, etcétera. Todo eso se va a poder ver en vivo. Muchísimas gracias, Claudio, por venir, por estar con nosotros y obviamente esperamos estar acompañándolos. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que asistan todos al evento. Vamos a llevarlo a José para que se anime ahí a poner su lienzo y obviamente aprovechar de esta convocatoria. Ustedes continúen ahí porque seguimos con más Dinámica Informativa.